Bienvenidos como cada jueves a este espacio, para mí es un gran placer. Y no estamos tarde para decir feliz año, porque este es mi primer programa de 2022. Espero que estén recibiendo este año con toda la luz que lo caracteriza, porque sé, estoy segura, está decretado. Es un año maravilloso, un año de expansión para todos. Hoy, pues hay que empezar el año con muchas informaciones buenas para ustedes, que sean útiles y que puedan sacarle provecho de una vez. Y todos replanteamos cómo vamos a proyectarnos este nuevo año, ya sea en términos de metas, ya sea en términos de las cosas que nosotros queremos cambiar, que queremos mejorar, y por supuesto, sobre nuestra imagen. Todo el mundo pone enero como el inicio de una nueva dieta, de un nuevo estilo de vida, y por qué no, de una nueva imagen. Es por eso que he traído a mi querida Nati. Bienvenida Nati. Hola Rosa. Feliz año, no estamos tarde para eso. No, para nada. Estamos a tiempo. Y bueno, Nati, hoy va a venir con toda su información y conocimiento a daros los detalles de las cosas que van a estar en tendencia para 2022 y que te van a poder ayudar a ti a que proyectes esa imagen de éxito perfectamente. Cuéntales. Bueno, tenemos muchísimas tendencias este 2022. Yo traté de recoger las tendencias que más se repiten y que vienen con más empuje. A través de los diseñadores, las propuestas que se van repitiendo más, las que vemos en las revistas, las chicas street style. Así que hoy tenemos mucha tela de donde cortar. Ah, pero empecemos de una vez. Cuéntame, ¿qué es lo que se está llevando este año en términos de colores? Empecemos por ahí. Porque aunque nuestro clima siempre es soleado, ¿verdad? Pues hemos sentido un fríguito muy interesante. Hay que pensar muy bien en la ropa que hay que ponerse, ¿verdad? Para cubrirnos. En ese sentido, ¿cómo van a estar las temporadas? ¿Qué se van a estar usando? ¿Los colores, las texturas, etcétera? Bueno, el color del 2022 es el Berry Perry. Es un tipo de mezcla entre morado y azul. Ese es el color de la temporada. Pero también vamos a estar viendo muchos colores fuertes. Las grandes firmas han traído alegría después de dos años de pandemia y quieren utilizar en el 2022 muchos colores, muchas texturas. Y por eso vamos a dejar atrás un poquito los colores pasteles y vamos a estar trabajando con colores fuertes. Colores incluso que en el círculo cromático son colores que están frente uno al otro. Es decir, colores que se superponen, que tienen mucha fuerza. Y vamos a estar viendo combinaciones vibrantes como rojo y rosado, naranja y rosado, naranja y azul. Vamos a estar viendo muchos colores, especialmente en la temporada de primavera-verano. Me alegra muchísimo porque luego de todo lo que hemos pasado, es tiempo ya de que vibremos alto y de que nos contagiemos con esa fuerza que nos dan los colores porque venimos como de ese sedentarizo, ¿verdad?, colectivo. De andar como muy cómodos en la casa, ropa muy ligera, ese size grande, ¿verdad? Sí, sí. Eso lo vimos mucho para sentirnos cómodos. Y qué bueno que ya pues vuelve, ¿verdad?, conectarnos la moda con esa energía positiva. Cuéntame por pieza, vamos a hacerlo como Jack por parte. Cuéntame a nivel de los zapatos, los pantalones, las blusas, cuéntame todo eso. Bueno, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Como muy bien tú dices, por parte. Hay mucho que compartir, hay muchísimas tendencias y como te digo, los diseñadores han querido traer esa ola de alegría y de positivismo que se expresa a través del mundo de la moda. En los zapatos vamos a estar viendo una tendencia que son las plataformas. Ya no se van a utilizar zapatos planos, ahora todo tiene altura y mucha plataforma. Desde los tenis, las botas, las zapatillas, todo viene con altura. Y definitivamente, por ejemplo, en el desfile de Versace que vimos, vimos zapatos hasta de 4 y 5 pulgadas. Así que prepárense, las chicas que se preparen porque vamos a estar en las alturas. Sí, y hay mucha opción de eso en el mercado. Muchísimas firmas y muchas tiendas que venden el retail, que podemos conseguir en cualquier lugar, pues vemos esos zapatos, aunque cómodos, con bastante suela, con bastante plataforma, ¿verdad? O sea que no va a ser nada difícil combinarse y también seguirse sintiendo cómodo dentro de la ropa que te vayas a poner. Bueno, de hecho, una de las características del zapato con plataforma es su comodidad. No importa que sea un poco alto, si el taco es grueso y tenemos plataforma, pues vamos a estar cómodas. Así mismo. Y en cuanto a las faldas, los pantalones, cuéntame de eso. Bueno, ya había, en otra intervención anterior, le había advertido a la teleaudiencia que no vamos a estar utilizando pantalones pitillos ni tubitos. Ya eso se va, es muy difícil conseguirlo en la tienda y nosotras que tenemos en nuestro closet podemos utilizarlos con botas, botas o botines. Yo sé que va a ser un trance un poquito difícil, pues tenemos más de 10 años llevando pantalones pitillos. Y para entrar en esta onda de pantalones anchos, sea campanas o quizás un poquito más rectos en la parte de las piernas, pues nos va a tomar un tiempecito para adaptarnos a esta nueva tendencia. Claro, y que estábamos ya como tan programados a que eso nos hace sentir más estilizados, como que uno se sentía un poquito más cómodo. Sin embargo, fíjate como la moda se recicla siempre y volvemos a ver entonces una tendencia que era de los 80, de los 70 y volvemos a disfrutar lo que era hermosísimo, era chulísimo. Vestirse con esos pantalones anchos, me encanta. Es que la moda se va reinventando. Vamos a ver mucho la tendencia Y2K, que eran los pantalones que utilizábamos en los años 2000, no sé, al principio de los 2000. Sí, sí, sí. Que son los pantalones con las piernas muy cuadradas. Y por supuesto, el talle va a bajar. Señores, debemos prepararnos para esta realidad, pero los pantalones que tienen el talle alto ya están bajando. Vamos a utilizar pantalones por debajo del ombligo. Yo les recomiendo que si no se sienten cómodas utilizando jeans a la cadera, lo ideal es que utilicemos pantalones de tela con corte de hombre y que no nos ajusten tanto en la cintura para que no saquen esos rollitos o esos gorditos que no nos gustan tanto. Así que pueden llevar la moda, acomodarla un poquito más a su estilo, bajando dos pulgadas del ombligo sin apretar la cintura y así no van a sentirse incómodas. Sí, tú sabes que había mucho mito urbano de que esos pantalones hacían que esas llantitas, verdad, se salieran de más. Sin embargo, en un país como el nuestro es súper tentador, pues tú estarás, y uno que se faja tanto en el gimnasio, pues también mostrar un poquito de ese abdomen plano. Así que sea una motivación, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Hay que tratar de buscar las cosas en tendencia que más nos gustan y que más nos acomodan. No porque todo esté a la moda, usted tiene que llevarlo todo. Dentro de las tendencias y propuestas que le estamos presentando, obviamente usted va a tomar las que sean más parecidas a su estilo y a su forma de vida. Claro. Y en términos de blusas, de vestidos, cuéntame de eso. Todo bien, señora, en 2022 es piel, piel y piel. Si hay algo que va a definir este año es mostrar mucho. Vamos, los crop tops se van a seguir usando, que son estas blusas cortitas que muestran el abdomen. También el cut out, tú recuerdas que hablé de esa moda que se llevó mucho en el 2021, el cut out, que son estas aberturas que tienen los vestidos. Eso se va a estar llevando muchísimo. Se ve tan bonito y tan femenino. Sí, tan sexy. Sí, muy. Entonces, todo lo que tenga aberturas va a estar en tendencia. Mostrar muchísima piel. Señores, pantalones, talle bajito. Blusas crop tops. Vestidos con aberturas. Todo lo que sea enseñar y mostrar piel, viene. Además, recuérdense, las minis regresan. Minis, minifalda, vamos a estar viendo por doquier. Así que ya ustedes saben, si no les gusta mucho la idea de un crop top y una mini, pueden utilizar una de las dos piezas cortas. Si se ponen el crop top, entonces vamos a utilizar un pantalón un poco holgado y viceversa. Si van a utilizar una mini, pueden llevarla con un jersey, con una camisa, con un abriguito, para buscar ese contraste entre una pieza súper sexy y otra un poquito más cubierta. Bueno, a divertirnos con la moda, porque eso es ser mujeres. Sí, bueno, los hombres también, no sé qué pasará con los hombres ahora, que ya incluso me han adoptado el estilo de los pantalones tubitos hasta abajo. Es como una moda para todo el mundo. Universal, universal. Entonces, vamos a divertirnos ahora y empezar a cambiar ese estilo. Siempre es bueno ese impulso que nos da la moda, que nos ayuda siempre a buscar lo mejor de nosotros, a retarnos y, bueno, a conectarnos con todo lo nuevo que hay en el ambiente. Y a expresar a través de la moda quiénes somos realmente. Por supuesto. Para los chicos van a tener que irse adaptando a la nueva tendencia de que ya no hay más tubitos. Van a tener que utilizar pantalones de corte recto, o sea, un poquito más ese corte chino, tradicional, clásico. Y una pieza que van a utilizar tanto los hombres como nosotras, o sea, que va a ser unisex, como se decía antes, son los chalequitos. Tú recuerdas los chalecos que nos pusimos en los años 90. Esos chalecos que nos poníamos por encima de las camisas, que a veces llevábamos con un jean. Bueno, esa pieza que se llama best en inglés, se va a estar utilizando muchísimo. Yo creo que le da un toque como tan elegante al vestuario. Se ve como subir el outfit a otro nivel. Así que vayan buscando sus chalecos, que eso se va a estar utilizando muchísimo este 2022. Bueno, pues qué energía trae la moda para 2022, porque entonces estamos hablando de colores vibrantes, de mostrar mucha piel, de cambios. Y creo que eso se parece mucho a lo que todos queremos en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Así que el año va muy alineado con los propósitos universales, que es de saber que tenemos que seguir adelante y que este es el momento. Que ya quedó atrás todo aquello que nos ha abrumado tanto y que estamos ya al final de esta etapa tan difícil y que hemos sorteado con mucho esfuerzo y con mucho talento humano, ¿verdad? Y capacidad de resiliencia que hemos tenido. Querida Nati, y a nivel de nuestro pelo, de nuestro maquillaje, porque de hecho te veo a ti ya en tendencia. Renopada, renopada. ¿Qué te hiciste? Cuéntame. Bueno, antes de pasar al cabello, yo quiero ya puntualizar para cerrar con todos los estilos de la moda que se van a estar llevando. Señores, vamos a estar viendo muchos flecos, flecos por todos lados, en chalecos, en camisas, en bolsos, en zapatos. Los friggies o flecos van a estar muy de moda. Otra pieza, perdón, otra tendencia que vamos a ver muchísimo en la noche son las plumas, muchas plumas. Y lo que te decía, la idea es traer un poco de textura al vestuario, de quitar ese bowl que se veía en esa ropa tan lounge, con esos colores tan tradicionales. La idea es poner alegría y textura y lo van a lograr a través de las plumas y de los flecos. Excelente. Volviendo al tema, perdón, del cabello. Sí. Yo estoy renovada, estoy feliz. Y es que mi nueva casa, que es Muy Salón, en la Urbanización Fernández, me ha renovado. Yo estoy encantada con unas técnicas súper modernas, especialmente para este tipo de cabello tropical. Tú sabes, este cabello de mujer dominicana. Ellas tienen las técnicas únicas para tratar este cabello. Yo cambié de color. Ella me recomendó lo que yo llevaba, dependiendo de mi tono de piel. Estoy encantada con unas ondas californianas que hacen que mi rostro se vea muchísimo más moderno y juvenil y fresco. Y también con las técnicas, últimas técnicas de colores. Así que ya sabes, Muy Salón, en la Urbanización Fernández. Tú sabes que te veo y me quedo extasiada, porque eso debe ser lo que uno siente cuando uno experimenta el estirarse. Tú estabas en una zona de confort con tu cabello, que era negro. Con mi cabello negro por 25 años. Y bueno, te atreviste, cambiaste, porque evolucionaste como persona, te quisiste estirar. Estabas en un momento de tu vida muy importante, muy trascendental. Y fíjate qué bien es como lo describes. Estás conectada ahí con ese proceso de transformación tan bonito, alentador, por el que todos debemos pasar. Que para ti puede ser un poquito, ¿verdad? El pelo, pero para los que nos ven puede significar otra cosa, un cambio de trabajo, un cambio de sus hábitos alimenticios, un cambio en su estilo de vida, un cambio de pareja, un cambio de país. Cualquier cambio. Mira qué lindo es abrazar ese proceso de transformación y sentirse tan plácido contándolo. Estás bellísima. Me encanta tu cambio. Te quiero seguir viendo mucho más iluminada. Gracias. Para las chicas que quieren optar por un cambio, pueden hacerlo a través de un corte. El corte Bob, que es el corte que es un poquito más corto atrás y más largo adelante, con unos picos, va a estar muy de moda. Todo lo que es el paje, lo que nosotros conocemos como paje, cabello medio, recto, también va a estar muy de moda. Y vamos a ver muchísimo todo lo que es tonos, colores miel, caramelo, eso también se va a estar llevando mucho. Excelente. Bueno, Nati, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Así están todos motivados a transitar por ese cambio personal porque lo que se ve afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Hay que darle mucha importancia a nuestro amor propio y todo lo que nos genere bienestar. Así que te espero, te espero pronto de nuevo por aquí con todas tus informaciones. Y a ustedes los invito a que me sigan, arroba rosa mejía de o para que sigamos ahí compartiendo más información sobre esta y hablando de todos los temas que a ustedes les encantan. Nos encontramos el próximo jueves. Hasta luego.